Hola, ¿qué tal? Un saludo cordial para todos ustedes. Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Andrés Romo y en este video te entrego las noticias deportivas más importantes del fútbol colombiano que no te puedes perder. Quédate en este video si quieres conocer cómo está Fabricastro y si estará el próximo domingo Antiamérica de Cali. Denuncian arreglo entre Boca Juniors y Quindío y Luis Paz. Calienta el clásico Vallecaucano del próximo domingo. Esto y mucho más aquí en Noticias Deportivas con Andrés Romo. Bienvenidos. Colombia empató 2-2 con Uruguay este jueves 12 de octubre en el Estadio Metropolitano en el marco de la tercera fecha de las eliminatorias sudamericanas lo cual le permite llegar a 5 puntos y mantenerse invicta. No obstante, la victoria era el objetivo. El primer gol del compromiso lo marcó James Rodríguez con un potente remate que poco o nada pudo hacer Santiago Mele. En la parte complementaria Uruguay marcó el empate muy rápido con gol de cabeza de Olivera. La alegría crecería cuando Mateo Zuribe ponía el segundo al minuto 52. Sin embargo, faltando 5 minutos para el final del tiempo reglamentario, Camilo Vargas choca con un jugador de Uruguay. El árbitro pita penal y roja para el guardameta de la selección y Darwin Núñez puso el 2-2. ¿Para usted era penal para Uruguay? Deja tu opinión en la caja de comentarios. Leonel Álvarez estaría muy cerca de volver al fútbol colombiano. Leonel Álvarez es actualmente uno de los técnicos más apetecidos en el fútbol colombiano debido a sus importantes pasos en los clubes que dirigió como lo fueron Medellín, Cali y Aguilas Doradas. El entrenador viene de dirigir a Cienciano de Perú, donde solo estuvo dirigiendo por 16 partidos y de ahí se comenzó a hablar de una posible llegada a clubes como Atlético Nacional, Deportes Tolima. No obstante, hay otro club que lo tiene en la lista. Se trata de Atlético Bucaramanga, equipo que ha tenido una campaña discreta este semestre pero que en 2024 pretende ser protagonista. De igual manera, junto a Leonel, surgió otro candidato para Bucaramanga como es el caso del Jorge Polilla da Silva, quien podría tener su segunda etapa en Colombia, ya que dirigió América entre 2017 y 2018. Además, suenan los nombres de los argentinos Juan Cruz Real, Rubén Tanuche para que asuman el cuadro santandereano. Hubo arreglo entre Boca Juniors de Cali y Deportes Quindío. Estas son algunas de las pruebas. La polémica en el torneo Betplay se hizo presente en las últimas horas a cuenta del partido entre Boca Juniors de Cali y Deportes Quindío, partido en el que el cuadro Vallecaucano se clasificó para los cuadrangulares gracias a un penalti anotado en el minuto 97. Este hecho hizo que Boca dejara eliminado de equipos como Patriota, Real Santander, entre otros que peleaban por el último cupo para los cuadrangulares. No obstante, en las últimas horas se hizo viral en redes sociales un video en el que se ve como el jugador Jean Lucumí hace un gesto peculiar y que fue interpretado como un posible arreglo del partido. Y es que antes del cobro desde los 12 pasos, el jugador le habría señalado disimuladamente al arquero Mauricio Jiménez, donde iba a ir dirigida la pelota para que el guardameta se tirase al otro lado y poder anotar el gol del triunfo. La posibilidad de que el duelo estuviera arreglado también creció bastante, ya que ambos clubes son propiedad de Hernando Ángel, reconocido directivo del fútbol colombiano. De hecho, la primera queja sobre el juego llegó en horas de la noche por parte del máximo accionista de Patriota, César Guzmán, quien acusó de corrupta a la Di Mayor. Di Mayor, ¿cuánta corrupción más debemos soportar? Es hora de actuar, ¿la acabamos o nos acaban? El país tiene razón, merecemos lo que nos toca, dijo en su momento el directivo. Por el momento, ni Boca, ni Quindío, ni la Di Mayor se han pronunciado sobre el presunto arreglo del juego. Un grande de Europa le pone el ojo a Tomás Ángel, de Atlético Nacional. El hijo de Juan Pablo Ángel solo ha disputado siete partidos en lo que va de este semestre, de los cuales en solo dos ha sido titular. Por encima suyo están Erick Ramírez y Jefferson Duque. Ahora, con la convocatoria del venezolano a la selección, se espera una nueva oportunidad para Tomás. Sin embargo, en las últimas horas, medios españoles han confirmado que el Sevilla estaría interesado en contar con los servicios del delantero Verdo Laga, quien aún no sabe cuál será su futuro en el Verde Paisa, pues aún no ha renovado su contrato y este vence el 31 del presente año. Fabri Castro se recuperó y será titular el próximo domingo ante América de Cali. Esto es lo que se sabe. Fabri Castro recibió un fuerte golpe en el partido ante el Deportes Tolima que lo terminó sacando del compromiso, a pesar de que el jugador no quería salir. Sin embargo, el jugador fue trasladado a la clínica y se le realizaron los respectivos exámenes médicos y al respecto, el médico Gustavo Portela dio un parte de tranquilidad. Fabri recibió un tromo y tuvo un episodio de conmoción cerebral. Tuvimos el respectivo protocolo, se le practicaron exámenes, radiografía y tomografía y los resultados fueron positivos. Él está bien, dijo el médico del Deportivo Cali. Habrá que ver cómo evoluciona en los próximos días, pero lo más probable es que sí haga parte del once inicial de Jaime de la Pava para enfrentar al cuadro escarlata. Referente de América de Cali, se burla del Deportivo Cali y enciende el Clásico Vallecaucano. El próximo domingo se anticipa una nueva edición del Clásico Vallecaucano, un enfrentamiento que siempre genera gran expectativa. Este jueves, a días del derbi, difundieron por las redes sociales un video de Luis Paz, en el que habla sobre el Clásico frente al Deportivo Cali. El momento se ha vuelto viral destacando por una reacción curiosa que ha capturado la atención de la audiencia. En relación a este emocionante partido, se le hizo una pregunta a Luis Paz, mediocampista y referente de América de Cali. El experimentado centrocampista recibió una descripción peculiar de su rival y no pudo evitar soltar algunas risas. ¿Ustedes cómo hacen para contrarrestar este impulso y además que jugarán de visitante en un estadio que va a estar a reventar? Muchas gracias. Yo creo que toca ir y jugar nuestro Clásico. Eso, independientemente de lo que ellos vienen haciendo, nosotros tenemos que enfocarnos en el trabajo de nosotros, en ir y hacer un excelente partido que nos permita ese lindo espectáculo como tú lo dices, va a ser un estadio a reventar, que ellos vienen un buen momento y bueno, eso es bonito en el fútbol, enfrentarnos entre dos equipos, un Clásico de esta manera, lindo y bueno, como dicen siempre, que gane el mejor. Más allá de si Luis Paz intentó hacer una broma o no respecto a la pregunta, es fundamental reconocer que el próximo Clásico del Valle tiene todos los ingredientes para ser uno de los mejores de los últimos años. ¿Para usted Luis Paz se burló del Deportivo Cali? Deja tu opinión en la caja de comentarios. Por el momento esta es toda la información que tenemos del fútbol colombiano, si te gusta este contenido no olvides darle like a este video, suscribirte a mi canal y por supuesto activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subamos un nuevo video. A ustedes, muchísimas gracias, nos vemos y nos escuchamos en una próxima oportunidad. ¡Chao!